El Gobierno de Aragón abre el telón con... Hola, buenas tardes. Me llamo Manuel Domínguez y soy miembro de la Ronda de Voltaña. Hoy para nosotros es casi como la vuelta un poco a la normalidad o a iniciar esa normalidad al estar aquí en Zaragoza y en el patio este tan hermoso del Museo Provincial, con que es una tarde muy importante para nosotros. Creo que algo aprendí de ronda de este agujero sin fin. Juntos hay que salir. La Ronda de Voltaña es, como su nombre indica, una ronda, es decir, un grupo de músicos que van recorriendo las calles del pueblo en los días de fiesta y tocando delante de cada una de las casas. Esa era la idea cuando empezamos en el año 92, la única idea que teníamos, la de pasarnos bien con la música, recuperando los instrumentos tradicionales. Luego se nos ocurrió hacer algunas canciones, llegamos a grabarlas, y a raíz de eso llegamos más lejos de donde nos habíamos previsto en espacio, a sitios donde nunca creímos que llegarían las canciones, y uno de esos sitios fue el tener que subirnos a los escenarios. Desde entonces compaginamos ambas cosas, la ronda en la calle y las actuaciones en los escenarios. Bueno, nosotros, en cuanto a lo que hacemos, siempre hemos dicho que somos una confluencia, una mezcla entre lo que es la música tradicional y lo que fue la música de los cantautores. Es decir, intentamos hablar y contar las historias que vivimos y de nuestra tierra, de nuestro lugar, de nuestro país, pero con un fondo de música tradicional y con los instrumentos tradicionales. Yo diría que eso es lo que más nos caracteriza. De tardada y al tornar, hecho a la hora de pasar por un puente entre pata o un mar, o camine de puya, de precipio a chorrota, o encantado de la lucha serida. En los sueños de mi María Cristina, creo bien, mil peligros, bien, no puedo correr. A mi paña en otro baño, pues le tengo cabullas, recomplega la hora de ir a cenar. En cuanto al futuro, pues lo dejaremos que vaya viniendo poco a poco. Ya el hecho de poder volver a cantar, aunque sea en estas circunstancias todavía un poco especiales, ya es un paso adelante. Si las cosas siguen así, pues a lo mejor intentamos hacer nuevas canciones, hacer algún disco, ya veremos. Todo depende de que nos animemos un poco más y de que la cosa se vaya animando. Bueno, para nosotros, como ya he dicho, es una gran satisfacción el estar en este festival y en este marco tan espectacular. Es un sitio magnífico y, bueno, pues agradecemos la oportunidad de volver a Zaragoza y poder hacerlo precisamente aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!